que pasa poderos si que le estamos de vuelta con cabal 2 me habéis pedido que grabe otro mal de cabal 2 y yo lo voy a grabar y voy a usar el taber un sbord como se llame la clase por cierto me deja un poco traumatizado un peponio minare ewewa que me he quedado el de la espada ya me entendáis y le he puesto el otro nombre putele ya veis que tiene la estrella y más o menos peinado ¿por qué putele? pues ¿por qué no me quiten el nombre? creo que si pues acaso no pues vamos a probar el sbordmaster creo que es el sbordmaster creo que es bueno si ya me queda pillado vale que tenga era no la u la u la u no la k j h me cago la u la g la l vale que me den por culo vamos a atacar ya me he comido la intro porque tonterilla la verdad y también la creación de personaje ¿pa que? yo quiero que veáis pues el juego y como se maneja un poquito este aunque sean en niveles muy iniciales pero bueno os dejo más o menos una orientación de como el sistema de skills el ataque normal lo hace muy rpdico bueno quita vida si la verdad que no está mal podría quitar más también vamos a ver vale hay que matar gente ahí matar rápido pues sí hay que matar gente y la verdad que no está mal bien es igual a ver recuerda que es una beta recuerda que es una beta eh aún presenta algún otro fallillo por ejemplo la voz de los personajes no se escuchan el vídeo de los cuales no se escuchan, es raro si lo sé pero bueno Voy corriendo que ya me tengo todo ubicado, vamos a ver, cerramos por aquí, como que aquí abajo a matar nipper hammercraft, a producir en cangrejos, 1, 2, esto, esto es rápido, recordad que en otro vídeo se podían nadar, vimos que nos podíamos meter en agua y nadar, una cosa que Aion aún no tiene y que debería de tenerlo, sobre guía del juego, bueno ahora mismo no sé qué guía podría traerlo, ya que como está en beta, no me atrevo a hacer nada, vayamos pero bueno cambien y nos veamos en un apuro, sobre cómo entrar el juego, no he tenido problema, no veo necesarios una guía, ya que te va a google, pone a acabar el doc, te mete a la página, te registra, te baja el cliente o el launcher, lo instala y tira para adelante, que no es tampoco algo que digamos que es muy complicado o yo que sé, viendo un chanqueable en abring reactor, me han dado algo por cierto, me han dado algo por cierto, me ha quedado algo por poner, un pincer, vale, caca, vaya hombre que es atrás, eres tonto, la interfaz ya la aplique en el otro vídeo, en el vídeo anterior, no hay mucho que aplicar la verdad, me ha dado la gana de hacer esa cosa tan rara, ay que bloqueo, Dios mío, así force bladder, se llama este, force bladder, force bladder, force bladder, force bladder, force blower, force bladder, como se pronuncia en inglés, el caso que me he hecho la tirada del tío y la tirada de la espada, le he puesto buenos motivos para pegar hostias, ya veis, le he puesto labios carnosos, ojos azules, que necesitas de puteles, y bueno, gráficamente no es superior a Ion, que no sepáis, que gráficamente no es superior a Ion, aunque pare que a mentira, yo no lo veo gráficamente superior a Ion, no se, hay un algo que no me termina de convencer los gráficos, estaba, está muy bien, las cosas como son, está muy bien, pero aún hay un algo que no me termina de convencer los gráficos, no se que es, pero algo lo veo raro, que dice esto, ah, que me han dado, ah, no calla, no se lo que me, nos dice que hable con Sura, vamos a hablar con Sura, que parece una monja, por cierto, que con la ganancia, con la ganancia, se tendrá que estar a la pobre ahí, debajo de las sultanas esas, y bueno, vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá, en el video de allá, ¿Pero no empezó a quitarlo? No se puede encontrarlo, es más apasionado por otras cosas que yo, le he dado a Capi y ya le he cagado, y voy a comer el corazón, rea, rea, como si, ay, que dice, vamos a hablar ya, bien, no quiero interferir, no quiero hacer nada, bueno, eres la única persona que lo puede hacer, ahora habla, hija mía, pero muy raro, ya veis que bueno, el juego ahora mismo presenta a esos fallillos, en los diálogos, lo que no encontré sitio para ver ping, o yo soy muy manco, ni mirado, pero no encontré sitio para ver ping, joder, nivel 35, ¿qué tal que lo rompe? se creerá algo, esta es la que, la que, de Brasil, tiene la bandera de Brasil, o media bandera de Brasil, en la cara, y no, aquí no se puede volar, y planear eh, esto no era yo, esto que, a vos, David Angel, de que se, aquí mirad, nuestra primera, montura, si, creo que si, aquí, ah, ahí, vale, mandaba esto, aquí para ítem, ah, aún no mandaba, la montura, nada, madre de mierda, esta es la montura, el hostri, pues tienen que dármelo eh, no sé, tal vez me lo dan ahora, ahora, ahora más, más adelante, que tampoco me acuerdo, no sé qué grabé hace, hace dos días, y se habla con Vaz, creo que estos mosquitos feos eran, eran agresivos, que sueño, que sueño, ahora, ahora si manda a la Orchie, ahora si manda a la Orchie, me han dado una habilidad, eh, Lighting, eh, vamos a, traer esta aquí, esta, eh, este es raro, a ver si es, esta, esta clase rara, porque que, es como un daguero, pero con magia, es raro, eh, me ha asustado, Orchie Arche, vaya hombre, por ahora no hay que me dejen, super, super impresionado, como me ha ido, me gusta más, el tío, el tío del espadón, ahora mismo, me ha matado, me ha matado, un poco más, que su vida, eh, bueno, me subo mucho, pero bueno, me ha dado mucha experiencia, ya os digo, ya os digo, a ver, el tío del padrón, eh, el, el, el warrior, me gusta más, será, porque el daso aquí, ya son más impresionantes, o creo que sí, este es el madurillo, verdad, uy, ha gritado, cuando, me ha engañado, por fin, habla, o grita, o hace gestos de dolor, así como, va muy, va muy bien, va muy bien la cuenta, sí, adiós, adiós, sí, eepa, se investiga, la granja abandonada, nada, que a donde vamos ahora. Por eso no puedo imaginar ni la calor que hace en mi cuarto, mi habitación donde duermo, donde tengo mi guardador y mi mundo y todo, es así tipo guardilla, así que tengo encima el tejado de mi casa. Estamos ahora mismo con mi zona en ola de calor y alcanzamos a los 40 grados. Imaginad lo que es calentar un techo a 40 grados y que eso esté dando calor a la habitación donde yo estoy. Es tremendamente insoportable. Anoche fui listo y me fui a dormir a la terraza, porque vivo en una casa. Tenemos terraza, si tenemos pues, terraza. Y fui listo, me fui allí a dormir, la verdad que dormí a gusto, viendo las estrellitas y las estrellitas a los astros viéndome a mí dormir y la verdad que dormí muy agustico y he podido descansar. Pero una sieta, mi bacha sieta, porque como estoy de la madrugada no puedo ir a clase y digo, hoy no me echo la sieta porque estoy de verdad que acaba fatal, ya tuve con dolor de cabeza y todo debido a la calor que pasé, amor, una puta mierda. Digo, pues hoy no voy a dormir si te voy a grabar para mi polluelo. Y coño, y me han dado una espadita, esto directo, y una espadita. Y me han dado un buff, esto es un buff. Mola. Mola, vuelve a Tornclown. Mola, vuelve a Tornclown. Mola, vuelve a Tornclown. Mola, vuelve a Tornclown. Y bueno, ya veis. Vamos a hablar con el capitán este. Hoy ya estaréis viendo más porque no he grabado como se hace la muñeca. Bueno, no se hace su tele. A un vídeo. Este si va a ver. Y si por aquí se llega a la zona donde habitan los mapaches del Tera con piedras en la mano. No. No. Una meccadestera. Esos bichos son una meccadestera con a John. No, 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 no. Oye, pues píjala, joder. No, 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 no. Oye, por cierto. Por culo. No comí, 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 comí Chocobo. Suena a canario. Digo a paloma. si la por aquí amigo que tengo que minimar para que no me da cuenta es como su jefesillo que ven por culo me voy a venir a tocar los huevos adiós yo creo que me sigue el pollo que no me quiten el S ya está hecho ahora con el toneladito del capitán vamos a morir con el capitán vale no me jodas que ha ido bote que va para allá también que anda solo vale ahora ellos han copiado del juego Scarlet Blade para que no lo sepa en el juego Scarlet Blade eh puede decirle a la muñeca que vaya donde está la quest si no está para entregar la quest o la zona quest mira que viene ¿no? le doy un basurico yo mientras me puedo tocar o me puedo acariciar el sobaco perdón la axila vaya nada prefiero que prefiero que me transporten antes antes que esa que eso sinceramente lo veo un poco patucha cuantón es la vamos manda ahora esto ya manda esto que toca acá voy Vale, perfecto Voy a vender la caca Voy No hay equipo Chachi Estos son Kassula Creo que Es tipo Tipo No vamos a ver Si, es tipo Lineaje, IOM y de todo Como el PowerShot O el SoulShot Lineaje, eso es lo que es Bueno, se ve que cuando nos mata a bichos no localiza Corre at Resim Vecina de Vamos a ver Lo que no son en ese equipo Vale, si Lo va agatando Ya veis Una especie de SoulShot O O SpiritShot Como que he llamado Pobre oniguita La oniguita Que me han hecho a mí Redstone and Walker Hostia Son oniguita Son oniguita Uuuu Oniguita De De Redstone Del Minecraft Vamos Son oniguita Del Minecraft Como otro Que se pone como una paloma Cuando me monto Eh Muchos dirais Se copian Dion De Eto Parece Dion No Todos los hombres Ya tienen una base De algo Y todos Se parecen a todos Así que Subiendo Mi larga Venga Otra skill Hay que juntar Con él Que no vea Eh Vamos Poner esta Ahí Y esta Ahí Vamos A ver Event Submiting Small Kill And Print Score And Receive All Watch Bueno Vamos Palla Corriendo Tengo que usar esto En algún lado O Pueñame A ver Vamos A ver Tierra Tierra La Tierra Si vayan aquí hasta la cueva, si vayan a su puta casa Aquí arriba parece que te quede meta Vaya mierda de bichos, yo solo digo eso eh Bueno, vámonos, arrega la cual y seguramente suba el nivel Arrega con el capitán Y si vaya ella, ella, su amica La verdad que un chollo eh Mientras me va a beber agua Todo el mundo va a hacer pan, ¿podrías hacer pan también? Si Tu polla A ver... Visit a Youtube channel with a let's fly cabalbao Que este carajo que me mata Que dice... Ah, que la tengo que matar al nivel de día para pararla por el... Bueno, guapo No ha jodido la vida Bueno, vamos a ver si llegamos al capitán Que ya he visto por cierto A ver, los escenarios son medianamente bonitos No son tampoco para decir que guapo Gráficamente Están medio bien de curradillos Pero... Yo que se, es que estamos acostumbrados a la belleza de Aion O de Tera Sinceramente a la altura que atamos un juego nuevo Que no... Que no... Que no mejore prácticamente nada a lo actual No sé Muy bueno, tienes que traer jugabilidad para que... Para que... Eh... No lo veas... Eh... Bueno, para que te de igual lo grafico Mira lo que yo digo Que sinceramente... Eh... Gráficamente no tampoco como para tirarse de dos paros Ya veis Cumple Pilata El Pilata Y... Eh... Eso... Eh... Sobre... Jugabilidad Pues... Muy normalito Rozando ya... Lo... Lo... se ve lo mismo que yo tengo que jugar a Cabal no se si tiene lo mismo que Cabal 1 pero es más de lo mismo el juego es más de lo mismo con gráficos podríamos llamarlo actuales pero no son actuales porque he visto juegos gráficamente de hace un año mejor en Cera por ejemplo son mejores gráficos que este juego en Cera y Rayon pues según zona es mejor en muchos aspectos que este juego ya es como todo para Guto la palabra y demás y otro buff Awake Incremente crítica a cura el juego dura una hora dos buffos voy a mandar eso para equiparme y en la espalda ok, perdón mola pues fui pollero nos vamos a dejar por hoy espero que os haya gustado el segundo Let's Play de Cabal 2 probando el Forza Brother que le he puesto el nombre Putele sin más pues muchas gracias por haberlo visto ya sabéis de aquí favoritos y si queréis que pruebe la otra clase decírmelo y lo probaré aunque sea hasta el nivel 7 pero es lo que hay nunca voy a adelgazarme ahí, venga, venga, venga tengo muchas cosas que hacer y no tengo tiempo sin más recordad que le like y favoritos compartid el vídeo, compartid el canal, seguidme en las redes sociales Twitter, Instagram, Facebook, etc, etc, etc y como no nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima, adiós querido Putele ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!